Los semáforos que están en la Avenida Libertad y la Fran Grullón, en este municipio de San Francisco de Macorís, cuando no están apagados, están desincronizados, acción que pone en peligro las vidas de los conductores. Mira, lo primero que en la Avenida Libertad es un lugar donde nada más hay dos circuitos sincronizados y están funcionando al 100%, uno es la calle Salcedo y la calle Gregorio Rivas, las dos que hacen intercesión con la Avenida Libertad, y el otro circuito sincronizado es la calle Duarte y la Luperón, en la misma intercesión con la Libertad. Son los únicos dos lugares que están sincronizados y hasta ahora están funcionando. En la Avenida Libertad tenemos problemas con el semáforo de la Gregorio Rivas, que tiene unos cajetines obsoletos que tenemos que cambiarlo ya en este año, y se están quemando mucho las luces incandescentes. La brigada hace un arduo trabajo manteniéndolo en funcionamiento. Pero también tenemos apagado, pero de manera intencional, el semáforo de la Papi Olivieri con Libertad, ya que hemos dicho en otras intervenciones que ese semáforo es infuncional en esa intercesión, porque el tránsito que pasa por la Papi Olivieri es muy mínimo, y la gran mayoría doblan a la derecha en la Avenida Libertad. Estamos analizando la posibilidad de mover, trasladar ese semáforo a otra intercepción que sea de mayor flujo, tales como la calle Castillo con Colón, la calle Castillo con Santa Ana, u otra intercepción que amerite la instalación de un semáforo de manera urgente. Esa es la situación que está pasando en los semáforos de la Libertad. Luego, todo el parque de semáforos, con algunas excepciones de luces quemadas, está en pleno funcionamiento. ENTN, Robinson Polanco